La candidata del PRI a senadora por Coahuila, Verónica Martínez, señaló que uno de los principales logros en Coahuila ha sido el tema de la seguridad, con reconocimiento a nivel nacional. En los más de 140 eventos que ha realizado para solicitar el voto, aseguró que los ciudadanos piden no dar pasos atrás en ese tema. Hace unos años tuvimos tiempos muy difíciles en Coahuila y que en este recorrido que me ha tocado hacer por las diferentes regiones del Estado, parte de las principales peticiones de los ciudadanos es precisamente que no aflojemos en materia de seguridad, ni un paso atrás en materia de seguridad. Queremos seguir manteniéndonos seguros, que salgamos a las calles sin temor a no regresar o que nos agarre una balacera como ya lo hemos vivido y ya nos ha sucedido. Sin embargo, en los últimos años rindieron fruto las estrategias, el trabajo en equipo y coordinado, y que eso es parte de lo que nosotros queremos hacerle saber a los coahuilenses. Verónica Martínez ofreció este lunes una rueda de prensa donde hizo un recuento de su campaña política, del debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Dijo que la propuesta de José Antonio Amit fue la mejor y que son los candidatos de la coalición Todos por México los mejor preparados para esta elección. Sabemos legislar, sabemos también cómo ir a tocar puertas, cómo conseguir el presupuesto, y sobre todo queremos hacer equipo con el alcalde, queremos hacer equipo con el gobernador para que a Saltillo le siga yendo bien. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.